I've been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, can I go I've been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, can I go Enrañamos con los chitos Los bebés, sienten si todos los bebés Ahorita jugamos con los bebés otra vez Vénganse, sienten si en este lado Ahorita vuelven a jugar Una oportunidad Una, de regreso aquí mixta Una, dos, tres Para los chitos Pero acá viene más difícil Ahí va difícil Ahí va difícil Aquí van a agarrar una bola Aquí está Agarré la única de tu bola aquí de este lado Y se lo tienen que bajárselo siempre Empezando por los pies de ustedes también Se los dos con los pinos aquí y los de arriba con una motocicleta y soltarse de la mano. Y usted también ha sido así, hasta que te lo limita. ¡Una! ¡Como una cadena! ¡Una, dos, tres! ¡El aplauso del equipo! ¡Que pasan adores!